qué tal amigos vamos en este vídeo a ver cómo vamos a maquinar la máscara del spider-man aquí vemos en la pantalla el dibujo ok vamos a proceder a generar el programa vamos a iniciar el nombre del programa ya está generado vamos a eliminar algunas líneas que no nos triven para nada guardamos los cambios y está listo para enviarse preparamos nuestra máquina para que para recibir ahí está está esperando vamos a darle enviar ya está enviando y dice que ya ya está hecho vamos a preparar para empezar a correr la máquina ya está lista para empezar a hacer ahí están nuestras herramientas es un cortador bola de un 16 vamos a estar desopeteando para ir limpiando toda la rebaba que vaya saliendo y y y y y y y y y estamos dando a 3500 revoluciones un avance de 40 traté de correrlo con más revoluciones pero vi que se empezó a pegar el material en el corte y mejor le bajé un poco y y como lo estamos corriendo en seco pues siempre se alcanza a calentar nuestra herramienta y y por los y y en seco no tomas por motivo de grabación pero se recomiendan aplicar le red su AAAAAA Para marcar solamente lleva 10 milésima de profundidad. Más que suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. la herramienta de corte es un cortador plano de 3.16 se me ha olvidado apagar la bomba del agua ok ya la apague para poder grabar y se vea lo que esta haciendo le estoy echando un poquito de un liquido lubricante solo para recalcar el liquido lubricante es porque no tiene prendida la bomba nuestro material genera algo de calor y se nos pegaría el plástico a la herramienta así que aplicarle este liquido pues le ayuda ya terminó nuestra herramienta aquí ya está desprendida ya le quité las rebamas de las orillas y está ya terminada espero que les haya gustado saludos y hasta la próxima